Mi nombre es Mabel Brites, yo soy alumna del tercer curso de la Escuela Agrícola de Concepción. Para mí fue importante las tres charlas que tuvimos porque gracias a eso llegamos a tener más conocimiento sobre lo que es la biotecnología, por ejemplo, la importancia de los cultivos transgénicos, de cómo mejorar el suelo y todo eso. Son cosas que nosotros antes no sabíamos y así gracias a INVIO nosotros vamos mejorando y teniendo más conocimiento. Nosotros tenemos una parcela de una hectárea donde primero lo que hicimos fue reconocimiento de algunas malezas y después hicimos el cultivo de diferentes tipos de abonos verdes que son avena, nao porrajero, brisanta y algunos otros. Gracias a eso yo tengo un conocimiento lo cual yo podré llevar en mi comunidad a mostrar o decir también allá lo que yo aprendí acá y así para que pongamos en práctica. Y la verdad es que por ejemplo en el cultivo de mantioca es lo que ahora mismo no es a que se descompuso todo, no siquiera hay para semillas en mi comunidad en estos momentos. Soy Oscar Elías Morel Carvalho de la Escuela Agrícola de Concepción, tercer curso. Y es muy importante la capacitación porque nos ayuda mucho en la parte de agricultura específicamente para poder mejorar el suelo. En estas tres capacitaciones me di cuenta de que es muy importante los abonos verdes para aplicar en nuestras comunidades ya que por ejemplo los suelos ahora están degradados y con la ayuda de la capacitación podemos mejorar para poder tener buenos cultivos. Acá en la escuela tenemos una parcela demostrativa con la gente de INVIO. Estamos muy comprometidos ya que esa parcela es muy importante para que podamos conocer más, para que podamos aprender y llevar todo lo que aprendimos acá afuera para ayudar a nuestras comunidades, para implementar en nuestra casa. Algunos de nuestros compañeros por ejemplo tienen muchas hectáreas donde pueden ayudar a sus padres para poder mejorar el suelo porque todo depende del suelo para tener buenos cultivos. Ahora vamos a sembrar en forma vertical. Estamos pensando en cultivar soja y para eso es muy importante cultivar los abonos verdes para que el suelo pueda tener mayor fertilidad. Yo vengo de la comunidad de Santa Elena, Belén. Zona de cultivos de maíz, maíz, mandioca. Ahora por ejemplo está escaseando mucho la cultura de mandioca por varias enfermedades que citaron ahí la gente de INVIO sobre las plagas que están afectando a nuestro cultivo de mandioca. Gracias. 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 Gracias.